¡Vamos a liar el taco! Es que el amar es algo más que besarnos El brillo de lo que el amor he encontrado Que lo mío me sigue flor y flor, que de eso ya me he cansado Solo quería durmar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones, que voy ante la tormenta Arriba, me besé la vida y lloro y lloro Pensando que tú hoy no puedes mirar Ver a las nubes se apagas sin fe De ella que solo me quieres mirar Porque eres una puta de desas y nada Porque eres la nubia que no te morirá Sin ti yo venía a dar de victorias Vitorias que nunca se ven a acabar La nubia quería Fuerte La nubia que no Y por ella moría Y soy el otro amigo Y ella es la reina La inspiración La inspiración Por la que yo sufro La inspiración La inspiración La inspiración Con una inspiración Busco y me recuerdo lo que otro se ha pasado Y las mamas y las mamanas que me habrán escuchado Solo el tiempo que no iba a poder Me ha quedado Que los senderos, que los senderos A veces me admiro y lloro y lloro Pensando que tu mal no puedes mirar Y si no te vayas, me entrega que solo te quiere mirar Por querer la zona que me haces y nada Por querer la lluvia de tu alegría Si no te vayas, me entrega que solo te quiere mirar Victoria, que los senderos, que los senderos Ha llegado la hora de presentar a la fabulosa banda musical que nos acompaña